Como les decía, nuestro invitado viene del mundo académico, es haitiano, trabajó aquí en República Dominicana, le conocí trabajando en República Dominicana hace ya algunos años y le entrevistaba y bueno, ha seguido en su formación académica y tiene prestigio internacional. Hay muchos haitianos como él que han logrado salir de su país y siempre se ha dicho como que se olvidan de Haití, que la gente que es de Haití sale, tiene acceso, hablan múltiples idiomas, acceso a formación profesional, los que se van por ejemplo a Canadá o a Estados Unidos y que no se ve ese compromiso. Yo creo que la nota con él como economista y como politólogo es precisamente que ha expresado su deseo de contribuir, lo has dicho, su deseo de contribuir con la sociedad haitiana. Entonces me gustaría que hablara un poco de ese contexto, además viéndolo a la luz de lo que está pasando. Están pidiendo la renuncia del presidente de Haití, pero ¿tiene capacidad realmente un presidente de Haití para hacer algo? Si renuncia el presidente, ¿qué pasa? Porque hemos visto ir y venir presidentes de Haití, pero en definitiva es el país más pobre de América Latina, eso significa digamos que un gran desafío para quien llegue a la presidencia de la República. ¿Qué piensa la gente joven que ha salido de Haití, que como tú ha logrado tener una formación y pensar en la familia que dejaste o en los conciudadanos tuyos? Yo creo que ahí yo capte, si bien tres preguntas que yo trataré, a las cuales trataré de responder, lo primero es un comentario. Yo no creo que los haitianos que dejen Haití ya se olviden del país. Es que de los tres países, la diáspora de tres países más apegada a su origen, Haití es uno de esos tres países junto con Jamaica y otro. Por lo tanto, el pueblo haitiano, la diáspora haitiana, está muy apegada, muy pendiente de lo que está pasando en Haití. Bueno, si no fuera por las transferencias, las remesas del pueblo haitiano, de la diáspora haitiana, Haití habría sido peor porque un cuarto del PIB haitiano viene de las remesas. Para decir que la diáspora está muy pendiente. Ahora, lo que sí pasa es que Haití no quiere darle espacio a la diáspora haitiana, a las personas competentes. Por ejemplo, claro, los médicos haitianos graduados en República Dominicana o en Cuba o en Venezuela, no pueden trabajar en Haití. Pese a que, como lo hemos visto, los hospitales no tienen recursos humanos, no tienen recursos de ningún tipo. Y eso es para entender el contexto de la diáspora haitiana. Ahora bien, respecto a si el presidente puede hacer algo en Haití. Primero, hay una definición clásica de un Estado que tiene tres elementos. Se dice que una nación, perdón, sería que haya autoridades, un Estado, que haya un pueblo, que haya un territorio. Yo creo que eso está definido en clásica de una nación, vale o de un Estado, vale para países grandes, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia. Pero para un país como Haití no vale. Hay otra condición, para mí fundamental, que a veces dicen que es condición secundaria, para mí no es secundaria, sino primaria, es el reconocimiento de la comunidad internacional. En este contexto, el presidente haitiano puede hacer algo, pero no mucho, porque primero, no tiene los fondos, no tiene las condiciones. Eso es al nivel, digamos, la relación entre la comunidad internacional y Haití. Ahora bien, me, digamos, me identifico con una corriente de pensamiento en economía, y también esencia política, que es el desarrollo endógeno. O sea, un país se desarrolla desde dentro, no desde fuera. El capital humano haitiano es el que tiene que contribuir primeramente al desarrollo del país. En esta condición, con lo que tenemos ahora en Haití, por ejemplo, como he dicho ya, no a élite intelectual, no a élite política, no a élite económica, en esas condiciones no se puede esperar que Haití pueda desarrollarse. Ahora, el presidente, su renuncia, que ahora se está pidiendo, yo creo que la renuncia del presidente, lo único que puede hacer en el contexto actual es empeorar la situación de Haití. La renuncia del presidente solo puede empeorar la situación de Haití. Ahora bien, sin embargo, es posible que sea el costo que hay que pagar para que tengamos una verdadera transición política en Haití. Eso implicaría no solo la renuncia del presidente, sino que también la renuncia del Parlamento, la renuncia, yo diría, de todas las fuerzas, que de una vez haya otro aparato para asegurar una transición muy corta y con eso, primero pensar la reforma constitucional de Haití, porque, por ejemplo, un grave problema de Haití es el Parlamento. El Parlamento es tan corrupto como la presidencia, como el Poder Ejecutivo, pero el Parlamento con tanta cabeza corrupta, además no se puede esperar que Haití puede ser transformada o desarrollada en esas condiciones. Por lo tanto, yo creo que la renuncia del presidente no va a resolver el problema, sino empeorarlo, pero si con la renuncia del presidente tenemos la renuncia del Parlamento, la renuncia de las otras fuerzas, la reforma constitucional y, por supuesto, la emergencia de líderes políticos, el compromiso del sector económico, yo creo que sí, algo puede hacerse, yo creo que es el momento, porque yo soy institucionalista, pero con tanta muerte, violencia, el presidente, yo creo que la única salida es la renuncia del presidente, pero junto con la renuncia de todos los otros grupos y la reconformación de la estructura política de Haití, como te he explicado. Harold, mañana va a estar con nosotros, va a estar todos estos días, vamos a darle seguimiento, yo le he pedido a él que, como conoce de Haití también, que nos ayude un poco a conocer su situación política, los partidos políticos que hay en Haití, decías que en Haití no hay partidos políticos en este momento que sirvan como, digamos, de vehículos para esta situación, no existen. Es cierto, no, no hay partidos políticos en Haití, claro, hay grupos políticos, cacicasgos, clanes, sí, pero partido político estructurado para una democracia, no hay ninguno en Haití. No hay ninguno en Haití, entonces vamos a hablar de eso mañana para comprenderlo y un poco traerle de nuevo la situación. Cada día, además de nuestros invitados y de otros temas, creo que por estos días va a haber la grave situación que vive Haití, es bueno que lo toquemos, así que te agradezco en el día de hoy que hayas estado. Gracias, Edi, será un placer acompañarte en el programa. Gracias. Bueno, pues gracias, Harold, vamos a ir a la pausa. Este contenido queda después en nuestro canal, ustedes lo pueden compartir en YouTube. Cuando regrese vamos a hablar con José Manuel Hernández Peguero, exfiscal del distrito, exjuez del Tribunal Superior Electoral y ahora delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral. Él ha hablado sobre el costo de las primarias y quién debe pagar esa cuava. Vamos a ver quién debe pagar desde el punto de vista de él. Y cuando me vaya ahora, quiero dejarle con estas imágenes, que como les dije, es uno de los principales diarios de circulación en Haití y que ha titulado tiroteo, porque se ve cómo es que está la situación en las calles haitianas. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!